Adelante José Víctor Faría Miren señores Yo he visto Situaciones que Han sido difícil No están atacando Por la copia De el logo Faría está preparando una ley Para quitar el barrilito Porque ella no lo pudo tener Uno pidió Que le dieran todos los cuartos a él Que él va a hacer Política y le va a dar eso a los pobres Antonio Mar El Torito llamó A la Honorable alcaldesa De Distrito Nacional La hija de Don Hipólito Mejía Que le coja el teléfono A Carolina Sí A la Honorable Carolina Mejía Pero también Están llamando peces gordos A declarar a la Procuraduría Pero también el Papa Francisco Se destapa Con un apoyo A la homosexualidad Este último Yo no lo voy a criticar Porque él Pudo haber sido Tergiversado En sus Planteamientos Porque él está buscando La parte humanitaria De lo que ha sufrido Los jóvenes Que han tenido que Ser rechazados por su familia Producto De que son Homosexuales O lesbianas Dice que No se le permite heredar No se le permiten Darle la información A la pareja No se le permite Varias cosas Él mencionó Eso ha causado Un revuelo internacional Pero De marca mayor Le mencioné Todos esos temas Que son los que tienen En el país En ebullición Pero mi tema Central Aunque toqué Todo eso Que está moviendo Las avispas Tiene que ver Con el barrilito Faridde tuvo que Devolverlo Porque los votantes Del Distrito Nacional Que en su gran mayoría Son clase media alta Porque están En la región Que ella Recibe los votos Están los Barrios Aledaños De gente Clase media baja Y clase media alta Y entonces Está la clase alta Burguesía Que está En el centro Del gran De la capital Entonces Faridde tiene que Entregar el barrilito Ahora ella va Tras un proyecto De ley Que lo elimine La gente Se toma El barrilito Como un morbo De que el político Le están dando Unos millones de pesos Para robárselo Señores Ustedes no han visto Lo que tiene que hacer Un político En la calle Con la gente Que va detrás A pedirle Caja de muertos A pedirle comida A pedirle Medicina A pedirle De todo Es duro Andar haciendo eso Con cuarto Propio No me trate De justificar El barrilito La mayoría De funcionarios Los hombres Los cogen Para coger Prostituta Beber buenos Vinos Y irse a dar Buena vida Mentira del diablo De que ese dinero Lo reparten Para eso Es que la mayoría De funcionarios Diputados Y senadores Coge el barrilito Para coger Prostituta Y darse Buena vida Continúa Entonces Es cuesta arriba Salir por un barrio Donde Va ese político A pedirle Le piden muchísimas cosas Repáreme la casita Ayúdeme con eso Entonces Yo Creo Que si eso Se va a eliminar Debe haber una manera De que Las instituciones Sociales Le ayuden A resolverle Los temas A los pobres Porque ya si no Pueden sacar Mil, dos mil Tres mil pesos Del barrilito Para dárselo A una gente Que necesita Una medicina Una gente Que necesita Ponerle zinc A su casita Una gente Que necesita Saque el motor Que lo tiene empeñado Una gente Que no tiene Para comer Una gente Que no tiene Para la leche Y este político Llega ahí Con un traje En una jipeta Y no tiene Mi peso Para dárselo A una gente De esa Bueno Entonces Por ahí Que no pase A buscar votos Que no pase A buscar votos Tiene que darle Para la leche Para los problemas Para el gas Que se le fue Pero yo creo Que si no se va a usar Barrilito Porque Joel Ha dicho Que hay Gente Que lo usa Para Darse buena vida No se Si sería Si sería Porque hay Que declarar En En El congreso Decir En que se gastó Pero Joel Me estuvo diciendo Trabatidores Que busca Factura O sea Joel Es muy difícil Que yo Lo encajone A que Este de acuerdo Con lo que estoy Diciendo yo Aunque él sabe Que en verdad Hasta él Que no es político Le van Y se le tiran Y le dicen Licenciado Deme 200 pesos Para comprar una medicina Dígame si no es verdad ¿Cuántas veces Ustedes han metido La mano en el bolsillo Para darlo Joel Dígalo Ah Entonces El político Es peor de ahí Ahora Si no se va a hacer De esa manera Deben buscar Que salud pública Le dé medicamentos Según la receta Que él tenga El que la pidió Y que las oficinas Senatoriales Funcionen En los pueblos Pero también Que si le piden Un tanquecito De gas Si le piden Una Que se yo La reparación De un motor La reparación De una casita El INVI Le puede ayudar Con la reparación De la casita Y el plan social Le ayude Con el tanquecito De gas ¿Por qué? Se le está dando El dinero Al pueblo Al propio Que lo Guarda Para que lo Administre el gobierno Pero Con transparencia Que le llegue La ayuda Al ciudadano Común Que muchas veces Tiene Grandes necesidades Ya lo de Darle 500 pesos Mil pesos Una latica de leche Ya va a tener Que hacerlo De su cuarto Pero Creo que deben Usar las instituciones Si eso lo van A eliminar Como está pidiendo La senadora Farid Raful Si lo van A eliminar Deben asegurarle Que la asistencia Social La tendrán De algún otro lado Porque en realidad Un político En la calle Que no ayude A nadie En cuatro años Que se meta Miren En un sótano En un túnel Que cabe un hoyo Y que lave la cabeza Como hace el avestruz Porque no va a ganar Y lo grande Que la gente Si le piden Un favor Y el tipo Se negó Ya no es tan sencillo Y que ya Un compañerito Cualquier cosa No Ese compañerito Coge Manda otro A que grabe El video Cuando te pidió Los 500 pesos Si no se lo diste Ese mismo video Va para las redes sociales Y esa vaina Es virada En dos o tres minutos Dígame usted Yo es Si no es verdad Y entonces También están A mansalva Porque esto Es un arma Doble filo La gente Graba las cosas Y la dispara Y 10 mil 15 mil 20 mil Gente Que vieron eso Ya es viral Y eso Lo siguen Lo recortan Y lo siguen Tirando Por los whatsapp Que eso No lo cuantifica La plataforma De whatsapp Que debería Haber una forma De cuantificar Eso también De cuánto Se reenvía Ellos lo restringen Cuando ya Una vaina es viral Si nada más Tú lo puedes mandar Una sola vez A una sola gente Ya usted sabe Que eso se le ha mandado A millones de personas Cuando ya dice Que nada más Uno puede mandar Una sola vez Que usted se lo puede mandar Cinco Y luego se lo manda Cinco más Cuando ya está Súper Ultra Mega viral Usted se lo puede mandar A uno solo Y tiene que volver Y seleccionarlo Y mandárselo A otro más Para que usted Sea tedioso Y usted no pueda Coger Toda esa gente Que usted podría coger Doscientos Y le tiraba una cosa Y era un spam Entonces Yo les digo Lamentablemente La realidad política De El que está En las calles Buscando El favor Popular El amor Del pueblo Hacia sus Aspiraciones Si el tipo Si el tipo No ayuda Si el tipo No da Si el tipo No tiene El tupé De darle La cara A sus electores Se jodió Faride va Suave Faride es Una senadora De la clase Media Oligárquica De la capital Esa gente No quiere Nada con el Barrilito Ese Barrilito Ellos quieren Que se Elimine Porque ellos Dicen que Su cuarto No se lo pueden Dar Dando a los Pobres O no se lo puede Estar robando Un político Que haga lo Que dice Joel No se Cuales son Pero Joel Que es lo que Hacen Bebé Romo Coge Prostituta Y Dase Buena Vida Con los Cuartos Barrilito Eso No es Un secreto Para nadie Tiene Tres Semanas Dándome Esa Retajil A mi Tres Semanas Dándome Esa Retajil Entonces Ojalá Que haya Pruebas De como Se repartieron Esos fondos Durante Todos Los años Que se Estuvo Dando Para que A nadie Lo señalen Como dice Joel De que Estaba Haciendo Con esos Fondos Ese Tipo De Fiestas Pero Joel Está Suave Lo Dijo Suave Lo Que Me Dijo A mi No Se Puede Decir Por Aquí Eso Impronunciable Y Así Se pone El Pueblo Por Las Redes Social El Político Tiene Que Cuidarse Ya Antes Cuando Un Elector Estaba Molesto Con Usted Nada Más Estaba Guapo El Gran Cosa Pedí Uno No Cuando Ese Se Molestó Hace Viral Cual Quiel Video Y Usted Pasa A ser Un Desgraciado Un Desgraciado Porque Las Redes Sociales Ya Son Una Realidad En El Mundo Y Quiero Que Ustedes Se Fijen Bien Cuál Será El Siguiente Paso Pero Hay Senadores Que Han Sido Honestos Y Hay Senadores Que Han Sido Deshonestos Los Que Más Atacaron El Barrilito No Quieren Renunciar A Él Pero Los Que Lucharon Para Tenerlo No Quieren Soltar El Barrilito Así De Sencillo Hasta Aquí Nuestro Comentario Joel Adames Lucharon 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 CC por Antarctica Films Argentina